Conversar Mientras sus caras nubadas de llanto me decían el dolor cuánto siento más caro tenemos que despertar pues tú sabes que no estoy en casa mañana te llamaré y escribirte que tú eres impotente de mi que aunque me cabe a nadie en casa mi vida siempre te amaré te quedaré te quedaré en mi corazón en mi vida lloraremos lloraremos sonreiremos de pasión los ojos los amantes que se quieren no se pueden olvidar el amor que no es que nunca quisiéramos despertar te quedaré te quedaré en mi vida en mi vida en mi vida lloraremos sonreiremos sonreiremos los amantes los amantes los amantes los amantes sonreiremos los amantes va creciendo va creciendo como el fuego la verdad es que el donado es hermoso raro y es que tu amada das la vida en un instante sin pedir ningún favor este amor este amor siempre sincero sin saber lo que es el miedo no lo pareces no es verdad que me importa haber sufrido si ya me encontré y me da felicidad en el mundo la vida solo tu amada el amante no bastó una amante 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días A la 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 ¡Gracias!